Bueno, la charla que traigo va sobre plataformas de FreePBX, ¿vale? Supongo que muchos no sabéis lo que es una FreePBX. ¿Quién sabe lo que es? Vale, ¿quién sabe lo que es una Asterix? Vale. Bueno, FreePBX no es más que una distribución de Asterix. Vale, como todos sabréis, Asterix es un software libre que realiza funciones de centralita telefónica y, normalmente, el objetivo de una empresa que utiliza este tipo de plataformas es sustituir a las centralitas convencionales, ¿vale? Que cada día, pues, se va utilizando más. ¿Por qué se utiliza un sistema de voz IP? Pues, en primer lugar, porque es más económico, ¿vale? De hecho, en el caso de Asterix es gratuito. Lo único que requiere es un equipo que no tiene que ser muy potente. Es mucho más flexible, dado que tenemos un número ilimitado de extensiones, podemos configurar nuestros propios planes de llamada y podemos realizar el mantenimiento nosotros mismos. Vale, el único problema es que requiere tener unos ciertos conocimientos de seguridad, ¿vale? Si nos ponemos en el caso, por ejemplo, de un administrador web o de un administrador de correo y alguien nos entra en el sistema, pues, posiblemente, nos desfacen la página, nos hagan spam o lo que sea. Pero en un sistema de voz IP, si alguien nos entra, pues, vamos a perder bastante dinero. Y eso es preocupante. Bueno, pues, como digo, una FreePBX es una distribución de Asterix. Lo que hacemos es descargar una imagen desde su propia página web y la montamos en un CD y nos haría una instalación totalmente desatendida de un sistema operativo Linux con una Apache, con una página web propia, una base de datos en MySQL y el propio Asterix, ¿vale? Durante la instalación lo único que nos pide es la contraseña que queremos poner al usuario root de Linux y la configuración de red, ¿vale? Con lo cual es totalmente desatendido. Me llama la atención en la página de FreePBX que dicen que están enfocados en la seguridad, ¿vale? Y bueno, es lo que vamos a ver en esta charla. Si instalamos una FreePBX en una máquina, podemos ver, pues, que han cuidado un poquito el tema de la seguridad, sobre todo ante accesos desde fuera. Por ejemplo, pues, incorpora un file to bank que nos bloquea todo tipo de ataques de fuerza bruta, accesos al panel de administración, registro de cuentas SIP, SSH... Por otro lado, pues, el MySQL viene sin ningún usuario accesible de exterior, por defecto, y a la hora de crear extensiones siempre nos obliga a utilizar contraseñas robustas. ¿Vale? Como punto negativo podemos ver que la administración es en claro y que la sesión del panel nunca caduca. Lo que ocurre es que lo primero que te dicen siempre los desarrolladores de FreePBX es que nunca se debe administrar este tipo de plataformas de Internet. Siempre habría que hacer una administración local. El problema es que luego, pues, no se cumple, ¿no? De hecho, si accedéis a los foros de FreePBX podéis ver un montón de mensajes de este estilo donde la gente, pues, se queja de que han sido hackeados y les han robado minutos. Y la respuesta por parte de los administradores viene siendo siempre la misma. ¿Vale? ¿Es tu sistema accesible de Internet? Sí, pues, el problema es tuyo porque no lo administras bien. Bueno, pues, vamos a suponer que hemos conseguido acceder a un panel de control de una FreePBX. ¿Vale? Hemos conseguido un usuario y una contraseña y estamos dentro. Puede mucho suponer esto. Si accedemos a páginas de publicación de exploit, como exploit.be o security focus, podemos ver un montón de errores publicados, de fallos de seguridad, en diferentes versiones de la plataforma. Además, fallos de todo tipo, de inyecciones de SQL, XSS, LFI, etc. Además, también hace algo más de un año apareció en un blog una noticia que alertaba de una serie de usuarios y contraseñas por defecto que existían en versiones antiguas de esta plataforma y que nos permitían acceder al panel como administrador. ¿Vale? Eran concretamente estos. Bueno, y aparte, yo he hecho también un escaneo con SIPvicious, que es una aplicación para buscar servicios SIPv. El escaneo lo he hecho hace un par de semanas y en busca de máquinas con FreePBX. Y teniendo en cuenta que la última versión estable, la 2.10.1, pues hay un 73% de las máquinas que están sin actualizar. Y hemos visto en la captura de antes que hasta la 2.10.0 hay vulnerabilidades. ¿Vale? Aparte de eso, un 56% son accesibles desde Internet. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos muchísimas máquinas vulnerables con el panel de administración directamente configurado para acceder a través de Internet. Bueno, pues como iba diciendo, vamos a imaginar que hemos conseguido acceder a un panel de una FreePBX. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer? Pues lo primero que haría todo el mundo es crear una extensión y empezar a hacer llamadas gratis hasta que nos pillen y nos corten el acceso. O también podemos, por ejemplo, utilizar la interfaz de comandos para interactuar con el Asterix, ejecutar comandos de Asterix. Lo primero que probé fue intentar ejecutar comandos de Linux, tal y como nos permite la interfaz de comandos de consola, pero en este caso vemos que no es posible. Pero se pueden hacer otras cosas, pues ver la versión de Asterix, configuración de extensiones, llamadas activas. Bueno, antes de continuar, quería hacer hincapié en dos ficheros de configuración. Este vídeo está formado por un montón de ficheros, pero estos son de los más importantes. Por un lado tenemos el fichero SIP.conf, que es donde se almacenan todas las cuentas de las extensiones. Entre otras cosas, pues el usuario y la contraseña, configuración de códex, etc. Y por otro lado tenemos el fichero extension.conf. Este fichero lo que almacena son los planes de llamada. ¿Y qué es un plan de llamada? Bueno, pues a diferencia de un teléfono convencional, donde nosotros descolgamos el teléfono, marcamos un número y directamente se intenta comunicar con ese número, en un sistema de voz IP lo que hacemos es ejecutar una porción de código. Esto sería un caso típico, donde podríamos configurar que cuando alguien marque 200, se conteste la llamada, se ponga música en espera, se intende comunicar con el teléfono que está registrado con esa extensión y que luego se cuelgue. Pero, como digo, lo único que hace es ejecutar una porción de código, con lo cual, en lugar de hacer esto, podríamos hacer algo así. Podríamos hacer que cuando alguien marque un 200, se conteste la llamada, se ejecute un comando de Linux y cuelgue. ¿Y cómo es esto posible? Pues a través del comando SYSTEM, que es un comando propio de Asterix. Lo único que tenemos que hacer es poner el comando que queremos ejecutar con sus posibles parámetros y se ejecutaría al invocarlo desde el plan de llamadas. El comando, evidentemente, se va a ejecutar con los permisos del usuario que esté corriendo el Asterix. Podéis imaginaros, si alguien corre un Asterix como root, pues si alguien consigue acceder a modificar el plan de llamadas, os rootean la máquina enseguida. Bueno, pues para no perdernos, lo que vamos a intentar hacer es ejecutar comandos de Linux a través de llamadas telefónicas. Y para ello, pues vamos a usar la estructura que hemos visto antes. Vamos a crear una extensión en el plan de llamadas, que nos conteste la llamada, ejecute un comando y luego cuelgue. Bueno, y aquí nos encontramos con un problema. Y es que en una FreePBX todo viene basado en web. Con lo cual, a la hora de crear extensiones, está bastante limitado el formulario. Y evidentemente, pues el comando SYSTEM no es una de las opciones que hay disponibles. Con lo cual, desde aquí no vamos a poderlo crear. Pero tenemos una alternativa. Y es crearlo directamente con comandos de Asterix desde el interfaz de comandos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear un plan de llamadas personalizado directamente desde el interfaz de comandos de Asterix. El formato para hacer esto sería el siguiente. Pondríamos el plan AB de extension, la extensión que queremos crear, la prioridad de ejecución y el comando a ejecutar con sus posibles parámetros. Por ejemplo, creeríamos la extensión 999 con lo que hemos visto antes. ¿Y qué se ocurre que podemos ejecutar con el SYSTEM? Bueno, pues por ejemplo, podríamos crear un script en el disco que al ejecutarse nos abre una conexión remota con nuestra máquina. ¿Y cómo inyectamos esto en el plan de llamadas? Pues de la siguiente forma. Crearíamos lo mismo que hemos visto antes. En lugar de un SYSTEM, los pondríamos varios. Y a través de comandos secos vamos escribiendo el script en la ruta que queramos. Bueno, y aquí nos encontramos con otro problema más. Y es que todas las inyecciones, estas que estamos haciendo, se hacen a través de la web. Y hay muchos caracteres de escape que nos cortan la inyección a medias. Con lo cual, una posible solución sería, por ejemplo, pasar nuestro script a hexadecimal. ¿Vale? Con lo cual, pues las líneas a inyectar en el plan de llamadas serían estas. Y nada, lo que tendríamos que hacer es, pues, coger línea a línea, meterla en el interfaz de comandos, ir ejecutándola y nos crearíamos una extensión, en este caso la 999, que al llamar por teléfono a esa extensión se ejecutaría. Una vez que tenemos la extensión creada, pues, nos configuramos una cuenta, como digo, llamamos y vamos a obtener el script en el sistema. Y si tenemos el fichero, pues, el siguiente paso sería ejecutarlo. Para ello, pues, nos volvemos a crear otra extensión. En este caso, simplemente, pues, que invoque con el script que hemos creado. Pondríamos un netcat a la escucha y llamaríamos por teléfono y obtendríamos una shell. ¿Vale? Ahora veremos una demo donde queda un poquito más claro. Y, bueno, como es un poquito engorroso tener que pasar a esa decimal el script y luego tener que ir inyectándolo línea a línea en el interfaz de comandos, pues, he creado un script que lo hace todo de forma automática, donde le pasaríamos, pues, la dirección de la free pbx, el usuario y la contraseña. Y luego tendríamos tres opciones. Con click ejecutaríamos comando de asterix. Con cs crearíamos el primer plan de llamadas, donde nos crearía el script en memoria. Y con es el segundo plan de llamadas, que simplemente con el per le ejecutaría el script. Por lo tanto, pues, los pasos a seguir serían estos. Primero, con cs le decimos que nos ejecuta el primer script, indicándole nuestra IP. Llamamos por teléfono, lo ejecutamos y se nos crearía el fichero en el disco. Creamos el segundo plan de llamadas, ponemos en la cata la escucha y volvemos a llamar. Bueno, y luego creé un segundo script más automatizado, que ya incorpora conexiones con el propio asterix. Y, nada, le pasaríamos aquí, en este caso, también el usuario y la contraseña de la extensión telefónica y directamente nos haría toda la inyección de golpe. En este caso, simplemente, pues, pondríamos en la cata la escucha y lanzaríamos el script. Bueno, vamos a ver una demo con la última versión de FreePBX, que salió en enero. Bueno, esto sería el panel de administración de la FreePBX. Lo primero que vamos a hacer, ya que hemos accedido, es crearnos una extensión. Ahora, aquí veríamos las extensiones que hay creadas. Pues, vamos a crearnos, por ejemplo, a la 204. Ahí le ponemos esa contraseña, por ejemplo. Vale, y luego nos cogemos un teléfono, por ejemplo, el Zoiper, que es un softphone, y configuramos la cuenta que hemos creado. Vale, ya estamos registrados. En este momento podremos hacer llamadas. Vale, lo único, pues, como comentaba antes, si nosotros accedemos a una plataforma y empezamos a hacer llamadas, apareceremos en el histórico de llamadas, y nos van a cortar el acceso enseguida. Bueno, pues, el script sería este. Vamos a ejecutar, por ejemplo, con un click para ver la versión de Asterix, para comprobar que funciona. Vale, y aquí nos devolvería, pues, la versión que tiene la Asterix ahora mismo. Vale, esto es lo mismo que si lo hacemos desde la propia página web. Bueno, pues, el siguiente paso sería decirle que nos cree el script para inyectar el script emperg que hemos creado, y le indicamos que nuestra IP es la 192.168.1.108, si no me equivoco. El puerto te coge por defecto. Vale, esto es lo que hemos visto antes. Vale, lo único que lo hace es de forma automática. Nos crea con un system, nos va creando todos los comandos. Y ahora mismo, bueno, aquí tenemos la máquina virtual con la FreePBX. Nos metemos en TMP, que es donde va a crear el script. Vemos que no hay nada. Y nada, hacemos una llamada al 999 para invocar ese plan de llamadas que hemos creado. Y si no ha pasado nada, pues, aquí lo tenemos, ¿vale? Vale, pues, el siguiente paso es crear el segundo script. Que simplemente lo que hace es invocar con un system y un Perl, pues, invocaría nuestro script. Vale, pues, vamos a poner el netcat a la escucha. Y vamos a hacer una nueva llamada telefónica. Vale, y ya hemos conseguido acceder a la consola de la FreePBX. Gracias. Bueno, una vez que estamos dentro, lo primero que hacemos es, pues, ver quiénes somos y dónde estamos. Como podemos ver, somos el usuario Asterix, un usuario que no tiene muchos privilegios. Y estamos con un kernel 2632, en un Linux CentOS, ¿vale? Y, bueno, el siguiente paso, pues, sería analizar los tres servicios básicos de la FreePBX, que son la base de datos, el Apache y el propio Asterix. Y, bueno, vamos a comenzar, pues, por analizar la base de datos. Lo primero que se me ocurrió hacer fue, pues, ver las bases de datos, las tablas y los usuarios con acceso. Y, tal y como dije antes, bueno, pues, no hay ningún usuario por defecto accesible desde el exterior. Y vemos que tenemos un usuario FreePBX User, que es el que utiliza la Asterix y la web para acceder a la base de datos. Y, bueno, ¿veis aquí algo raro? ¿Nadie ve nada raro? Por defecto, el usuario root no tiene ninguna contraseña, ¿vale? Y no se nos ha alertado de ello durante la instalación. Hay que recordar que este tipo de plataformas las instala mucha gente que no sabe administrar un Linux. Y, con lo cual, lo único que hacen es acceder a la página web para administrar su centralita, crear sus extensiones y ya está. Con lo cual, ante un acceso, pues, nos encontramos con este problema. Y, bueno, a pesar de que no hay ningún usuario accesible desde el exterior, a nivel de Firewall, de IPTables, no está bloqueado el puerto del MySQL. Con lo cual, podemos crearnos un usuario remoto que tenga acceso a todo y controlar toda la base de datos desde el exterior. Bueno, y si se da el caso de que el administrador se ha preocupado de entrar y, además, de ver si el MySQL tiene contraseña de ruto, ¿no? Bueno, pues, tenemos también un fichero que es FreePBXUser, que es propiedad del usuario Asterix, con el que hemos accedido nosotros. Donde nos encontramos en claro la contraseña del usuario FreePBXUser. Con lo cual, pues, seguimos teniendo acceso a toda la base de datos. Bueno, a toda la base de datos de Asterix, aunque sea en modo local. Bueno, si analizamos el Apache, podemos ver que la página web la tenemos localizada en bar3w.html y la parte privada está en la carpeta admin, ¿vale? Y, bueno, veis aquí algo extraño. Ahí ve nada raro. Somos los propietarios de la página web. ¿Vale? Es todo propiedad del usuario Asterix. Con lo cual, pues, algo que se me ocurre que podemos hacer, aparte de modificar la página, pues, es subir una shell. O podemos cambiar alguna imagen. Bueno, ya centrándonos en Asterix, que es la parte que más nos interesa. Es muy posible que hayamos accedido al sistema a través de un fallo de seguridad, ¿vale? Como hemos visto antes, pues, están la mayoría de máquinas, están sin actualizar. Y si no conocemos la contraseña, pues, si hay una actualización, vamos a perder el acceso. Además, a pesar de que tenemos acceso a la base de datos, la contraseña del administrador de la web no viene en claro. Con lo cual, es posible que, si es robusta, no podamos craquearla. Bueno, pero tenemos también otro fichero, que es mportal.com, también propiedad del usuario Asterix. Donde tenemos en claro la contraseña del administrador de la web. Y abajo tenemos la del MySQL, por si no la habíamos visto en el otro fichero. Bueno, y si echamos un vistazo a los ficheros de configuración... ¿Veis algo raro? Bueno, también somos los propiedades del Asterix. Bueno, en este caso viene siendo más normal, ¿no? Puesto que somos el usuario Asterix. Lo que no era normal es en los otros casos. Pero, bueno, tenemos acceso a modificar cualquier fichero de configuración. Con lo cual, podemos, por ejemplo, explotar el servicio manager. El servicio manager nos permite interactuar con el Asterix desde otras plataformas. Se utiliza mucho en los sistemas de click to call. Que no sé si sabréis lo que es. Seguro que lo habéis visto en muchas páginas web. Es el botoncito este típico que nos dice que pongamos nuestro número de teléfono, pinchamos y ellos nos devuelven la llamada. ¿Vale? Cuando queremos información de algún producto o algo. Si la habéis probado, habréis visto que la llamada te la devuelven de forma inmediata. ¿Esto cómo funciona? Pues es muy sencillo. Nosotros, cuando pinchamos en el formulario, se establece una comunicación con un Asterix o con otro sistema. Y lo que hace es establecer una llamada con un comercial, con un grupo de agentes comerciales. Y en cuanto descuelgan el teléfono, nos devuelven la llamada enseguida. Bueno, pues como podéis ver, por defecto viene el servicio activo. Está corriendo en el puerto 5038 TCP. Aquí tenemos el usuario y la contraseña del servicio. Y en principio, pues solamente admite peticiones locales. Pero bueno, como nosotros tenemos acceso a modificar la página web, pues nos podemos crear por ahí una página chula, escondida. Que nos pida dos números de teléfono y un botoncito. Y luego, pues le pasamos la URL a todos nuestros amigos. Aquí podéis ver que esto es una URL local. Pero si nosotros hemos conseguido acceder a través de internet, funcionaría igualmente. Porque el que hace las peticiones, a pesar de que el servicio manager está configurado para tener peticiones locales, el que hace la petición es la web. Con lo cual podríamos ejecutarlo en remoto. Bueno, ¿y qué haría esto cuando pinchamos en el botón? Pues simplemente ejecutar un socket. Donde le tendríamos que pasar, bueno, un socket que se conectaría a localhost, al puerto del manager. Le pasaríamos al usuario y la contraseña del servicio. Y los dos números de teléfono que hemos puesto. Esto en primer lugar haría sonar el primer número de teléfono. Cuando esta persona descuelgue, sonaría el segundo. Y cuando esté descuelgue, los pondría a los dos en comunicación. ¿Y quién va a pagar la llamada? Pues el propietario de la FreePBX. ¿Y qué es lo que ocurriría? Pues algo así. Bueno, y además de esto, al igual que ocurre con el MySQL, el servicio manager no está bloqueado a nivel de IPTables. Con lo cual, somos los propiedarios del fichero y podemos modificarlo. Podemos cambiar el permit y en lugar de atender peticiones locales, que atienda cualquier petición. Y como digo, no solamente sirve para el click to call, sino que nos permite interactuar con el Asterix. Por ejemplo, pues a través de un exec o directamente con un telnet, podríamos conectarnos en remoto con el Asterix y ejecutar comandos. ¿Vale? Como por ejemplo crear extensiones, como hemos visto ahora mismo, para poder obtener el acceso por consola. Bueno, Asterix está formado por un binario y por un montón de módulos. Los módulos los podemos encontrar en esta ruta y como podemos ver, pues por lo menos los módulos sí que son propiedad de root. ¿Vale? Con lo cual, a priori, pues no podemos modificarlos. ¿O sí? Si el fichero donde se indica la ruta de los módulos es propiedad del usuario Asterix, pues ¿qué nos impide copiarlos en otra ruta, no? Y luego modificar este fichero. Pues nada, buscamos un directorio que no cante mucho, que tengamos permiso de escritura, como pueda ser este. Copiamos los módulos. Modificamos la ruta de los módulos en el fichero. Y reiniciamos el Asterix. Y bueno, tras reiniciarlo, como podemos comprobar, los módulos se habrán cargado en la nueva ruta propiedad del usuario Asterix. Y bueno, llegados a este punto, yo me planteo una cosa. Si Asterix es de código libre y somos capaces de modificar un módulo, pues ¿qué tal si, por ejemplo, modificamos el módulo de validación de usuarios y lo sustituimos en la FreePBX? Bueno, pues concretamente, la función chansip.c es la que se encarga de validar los peers, los usuarios. Y la función que lo realiza es esta, es Checkout. Entre otras cosas, bueno, lo que hace es, en Secret tendría almacenada la contraseña que ha extraído de la base de datos, realiza el proceso de validación y, entre otras cosas, en GoodResponse nos va a poner un valor cero si la contraseña es incorrecta. Con lo cual, podríamos, por ejemplo, hacer una segunda validación detrás de esa, de manera que si GoodResponse es cero, es decir, si la contraseña que hemos puesto no es correcta, machacamos la que ha extraído de la base de datos con una nuestra y volvemos a hacer la validación. Con lo cual, estamos permitiendo que cualquier usuario se pueda seguir registrando con su contraseña original o con la nuestra. O lo que es lo mismo, vamos a podernos registrar en el sistema con cualquier usuario que haya dado de alta conociendo esta contraseña. Bueno, pues recompilamos el Asterix en nuestra máquina y subimos el módulo a la FreePBX. Y después de subirlo, pues lo recargamos y vemos que nos da un error. ¿Por qué nos da este error? Bueno, Asterix tiene un mecanismo de validación que nos impide meter un módulo que esté realizado con otra compilación. Y aquí tenemos un problema, porque hemos visto que somos capaces de modificar cualquier módulo, ponerlo como si fuera propiedad de Asterix, pero el binario es propiedad de root. Y en este caso, lo único que podríamos hacer es recompilar el Asterix completo y sustituirlo. Bueno, estuve dándole vueltas hasta que llegué a un modo de poder hacer algo. Y se me ocurrió descargar el fichero original y pasar el comando strings. Tras pasarlo, como podemos ver, aquí abajo del todo nos aparece una especie de hash identificando el fichero. Y si hacemos lo mismo con el módulo que hemos compilado, pues nos aparece un hash diferente. Bueno, pues cogemos un editor de esa decimal, abrimos el fichero compilado, buscamos su hash y lo cambiamos por el original. Y repetimos el proceso. Volvemos a copiar el módulo en la FreePBX, lo recargamos y módulo cargado correctamente. Tenemos un Asterix Trojanizado. ¿Vale? En este caso, lo único que he hecho ha sido poner una contraseña maestra. ¿Vale? Pero esto es serio, porque si me lo curro un poco, puedo, por ejemplo, crear una extensión oculta, que no se aparezcan sus llamadas en el histórico de llamadas, se puede hacer cualquier cosa, sabiendo programar en C. ¿Vale? Con lo cual es bastante peligroso. Y bueno, vamos a ver una demo. ¿Vale? Bueno, como podemos ver, lo que he dicho antes, la única diferencia que hay entre los dos ficheros es la ruta, por lo tanto, pues vamos a crear la nueva ruta, copiámoslo en módulos. Y reiniciamos el Asterix. Parado unos segundos. Vale, y si comprobamos qué módulos hay en uso, pues, por ejemplo, el chanship.so, ¿vale? Podemos ver que el módulo que está cargado es el de la nueva ruta. Vale, pues nos metemos en esta ruta, borramos el chanship.so original y nos descargamos el nuevo. En este fichero ya he cambiado yo el hash, ¿vale? Con lo cual vamos a recargar el módulo. Y lo volvemos a cargar. Vale, lo tenemos ya cargado. Vemos que podemos seguir registrándonos sin problema. Y si le cambiamos la contraseña y le ponemos la contraseña maestra, que era 3.1.3.3.7. Pues vemos que seguimos registrándonos sin problema. Vale, de hecho, pues podemos registrarnos con cualquier extensión que haya creada en el sistema. Por ejemplo, pues la 200. Con lo cual, pues con esto, pues podríamos hacer llamadas con cualquier usuario que haya registrado. En el histórico de llamadas, evidentemente, pues van a aparecer las llamadas para ese usuario. Con lo cual, pues vamos a volver un poco locos a los administradores. Bueno, el problema es que con todo esto habremos dejado bastantes logs en el sistema. Pero bueno, los logs también son propiedad del usuario Asterix. Con lo cual, podemos modificarlos o borrarlos a nuestro antojo. Y bueno, aparte de esto, en versiones de FreePBX inferiores o iguales a la 2.10.0, que como habéis visto antes en el escaneo que hice hace dos semanas, un 73% de las que me encontré lo eran, pues nos encontramos con que el usuario Asterix es capaz de ejecutar nmap como root sin necesidad de contraseña. Vale, ¿qué quiere decir esto? Pues que ejecutando nmap en modo interactivo, ruteamos la máquina. Bueno, aparte de FreePBX, se han analizado también otras plataformas similares, como Elastic o Treebox, que son bastante conocidas. En el caso de Elastic, por ejemplo, la web es bastante más estricta y trae una serie de filtros en los formularios que nos impiden inyectar nuestro script. Pero, sin embargo, nos trae un editor de ficheros donde podemos escribirlo directamente, con lo cual, incluso, llega a ser más cómodo. Y para la segunda inyección, pues, o la escribimos directamente en el fichero extension.conf, o sí que podemos inyectarla porque no trae ningún carácter extraño y no da ningún problema. Luego, pues, en cuanto al usuario root de MySQL, Elastic sí que nos obliga a poner una contraseña cuando realizamos la instalación, pero el problema es que luego la aborden claro en un fichero, que es propiedad nuestra, con lo cual puede llegar a ser peor que la anterior. Una vez que estamos dentro, pues, es lo mismo que antes. El Apache, todos los ficheros de la web son propiedad nuestra y el proceso, si queremos trollanizar el asterisk, es exactamente igual. En cuanto al problema del fichero sudoers, en versiones superiores a los 2.0 se ha corregido y han quitado en map, sin embargo, se les olvidó quitar zoom. Con lo cual, es un poquito más laborioso, porque tenemos que empaquetar un fichero, pero podemos hacer un local install y seguimos ruteando la máquina. Y, bueno, en el caso del Tripbox, directamente la web no trae ninguna interfaz de comandos, al menos yo no lo he visto, pero también trae un editor de ficheros. Con lo cual, también podemos crear el script directamente y, en cuanto a la segunda inyección, pues, también la metemos directamente en el fichero de extension.com y más de lo mismo. Para una vez que estamos dentro, es todo exactamente igual. Tenemos un fichero donde están todos los datos de la base de datos, la web y la asterisk son propiedades del usuario asterisk, etc. Y, pues, en cuanto al fichero sudoers, pues, directamente sigue estando, no solo en el más, sino también en zoom. Así, pues, lo tenemos más fácil. Bueno, ¿y qué pasa si alguien entra en el sistema, hace alguna llamada? Esto es la pregunta del millón. La gente no es consciente de lo que ocurre, ¿no? Piensan que, a lo mejor, bueno, alguien se te cuela, configura la extensión, hace un par de llamadas, al día siguiente lo ves, le borra la extensión y ya está. Pues, en realidad, hay muchas mafias por ahí y lo que hacen no es conectar un teléfono y hacer llamadas, sino que conectan otra asterisk o otra plataforma de voz IP con muchos teléfonos y te hacen muchas llamadas simultáneas, tantas como puedan. ¿Vale? Se han dado muchos casos donde, en cuestión de horas, se ha perdido muchísimo, muchísimo de dinero. Con lo cual, el tema es grave. ¿Soluciones? Pues, yo siempre recomiendo utilizar una asterisk y una plataforma de ese estilo. Pero si, por cualquier cosa, se necesita utilizar este tipo de plataformas, pues, como habéis visto, la mayoría de los problemas vienen siempre a través de accesos a la web. Con lo cual, pues, restringir el acceso únicamente desde la interfaz local, proteger con un HT Access el acceso, bloquear el resto de servicios, monitorizarlo, mantenerlo siempre actualizado, intentar evitar el uso de redes inalámbricas y rezar. Bueno, si queréis saber más sobre su vida de voz IP, podéis buscar a Chema por ahí fuera. Espero que os haya gustado. Sí, ¿verdad? Lo siento. Me he acelerado. Chico, chico, chico. Mirel. ¿Quién es? ¿Y a ti qué te voy a decir yo? ¿Quién eres? ¿A ti qué te voy a decir yo? ¿Has hecho una herramienta para ponear homeless o chomlas o chamaya X? ¿Has hecho alguna herramienta para asegurizar esto? ¿Esto? ¿Para asegurizar? Sí, en plan, clic gordo y que cambie permisos, revise cosas. No, estoy ahí con tu amigo Jesús haciendo lo contrario, pero no para asegurizar. A mí me vale. Muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? ¿Qué está? ¿Qué está bien? Al hilo de lo que decía Miguel, ¿no sería recomendable o no podría ser buena idea, conociendo cómo ves lo que hay configurado, hacer un script que te parcheara la instalación rápido? Te lo digo porque seguro que te estás, sobre todo a lo que te dedicas, seguro que te estás encontrando muchas así. Yo lo que hago, nosotros estamos por encima, entonces lo que hacemos es poner todos los filtros que no pone el usuario. Le pueden entrar igualmente, pero le ponemos tope de saldo, controles de llamadas y todo esto. A nivel de FIPBX es que es un problema de diseño, como habéis visto. Entonces, si toda la base de datos es propiedad del usuario Asterix, si lo cambias ya tienes que cambiarlo con un montón de cosas que vienen anidadas. Y es un poco problemático. Yo creo que es más importante la concienciación de la gente, porque la gente hasta que no se ve la factura de teléfono no se preocupa de securizar el sistema. Y es el mayor problema. Y para la siguiente charla que vengas a dar, ¿por qué no haces un módulo de exfiltración de información a través de llamadas? ¿Ya que los puedes cargar? Bueno, lo plantearé. Venga, gracias. Gracias.